Con el fin de promover el bienestar y derecho de los niños, esta mañana integrantes de la Iglesia Rey Eterno celebraron el Día del Niño en la Escuela Oficial de San Rafael Soche San Marcos, donde los niños motivados presentaron la siguiente nota. Buenos días niñas, hoy les presentamos el noticiero del Día de los Niños acá en la Escuelita de Aldea San Rafael Soche San Marcos. Pues como todos los 1 de octubre se celebra el Día del Niño y aquí en nuestra escuelita no es la excepción y estamos celebrando hoy que la Iglesia Evangélica Rey Eterno se hizo presente para darle a conocer a los niños sobre lo que es la Palabra de Dios y sobre todo que ellos estén alegres y también les van a brindar una pequeña refacción. Pues viera que hablando de los niños pues es muy bonito ver cómo ellos se pueden expresar y la alegría que ellos sienten a celebrar el Día del Niño. Sí, hay que inculcarles a los niños sobre todo los valores que es el respeto, el amor, la cooperación incluso para que ellos también en las aulas tengan conocimiento de cómo es celebrar el Día del Niño y el amor que ellos se tienen como niños y en el aula que son compañeros y se supone que ellos son los que tienen que dar a día a día a conocer lo que son los valores. Varios niños demuestran sus capacidades al expresarse ante una cámara donde entrevistaron a sus compañeros. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Owen Gualdemar Vázquez Vázquez. ¿Y qué te parece la participación del Día del Niño? Ah, muy bien. Es un día muy especial para todos los niños y les recomiendo a todos los niños que pasen bien este feliz Día del Niño. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuál es tu poema que quieras dar por el Día del Niño? Ah, como el Día del Niño es un día muy especial para todos y que lo celebren cada uno de los niños y que la pasen bien porque es el día que los niños celebran sus cualidades y la amistad que celebran con otros. ¿Y a ti te parece eso? Muy bien. Buenos días, este, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Michael Antonio. ¿Y qué se están celebrando el día de hoy? El Día del Niño acá en la Escolita de San Rafael Soche, San Marcos. ¿Qué te parece? Es un día muy especial para todos los niños y que se la pasen de maravilla. ¿Y tú lo vas a disfrutar hoy? Sí. Un saludo para tus papás. Que los quiero y gracias porque ellos me han apoyado. Lo importante es inculcarle a los niños, desde muy temprano, la palabra de Dios. Junto a la educación, para que sea integral, indicaron. ¡Feliz Día del Niño! Reporta Luis Fuentes.